Y por eso reafirmamos el compromiso de que los estadounidenses que quieran cargar gasolina en las gasolineras de México, que están en la frontera, en las ciudades fronterizas de México, lo pueden hacer, que no vamos a cerrar la frontera, y pueden pagar menos porque la gasolina en nuestro país está más barata que en Estados Unidos. Entonces, fuimos a decirle que podían contar con eso, que también teníamos en esa relación refinería capacidad para un mayor abasto y les planteamos también que teníamos disponibilidad para el transporte de gas de Texas a la costa oeste de Estados Unidos, es decir, para llevar gas de Texas a California, porque tenemos ductos rentados que no se están utilizando por completo y que a ellos les puede ayudar, porque los agarró la crisis energética con poca capacidad productiva de gasolinas, capacidad de refinación de gasolinas. Gracias. Gracias.